Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sólo el mandatario estadounidense, Donald Trump, gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. El polémico tema de los sueldos de ministros y jueces ha desatado una confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló este lunes que es falso que jueces y magistrados ganen más de 600.000 pesos mensuales, como lo ha señalado López Obrador. Lee, consejeros del INE niegan ganar salarios ostentosos El mandatario considera que dicho sueldo es indebido y una arbitrariedad, señaló que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. No tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte. Entonces, nosotros vamos a respetar las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se me hace una injusticia que existan esos sueldos, habiendo tanta gente con pobreza en el país, dijo este martes en su conferencia matutina. ¿Y cuánto gana Donald Trump? Como presidente de Estados Unidos, Trump tiene un sueldo de 400.000 de dólares al año, de acuerdo con la última declaración de impuestos del expresidente Barack Obama, es decir, 33.300 dólares mensuales, lo que representa 633.000 pesos al mes con tipo de cambio de 19 pesos. Lo que claramente indica que gana más que los magistrados de la Corte, como lo indicó López Obrador. ¿Y cuánto ganan los magistrados y jueces? De acuerdo con la publicación del Manual de Remuneraciones del PJF, que realizó en su cuenta de Twitter la Suprema Corte, esto es lo que ganan, salario de ministros de la Corte. El monto anual total bruto es de 6.938.234 pesos, lo que equivale a 578.186 pesos al mes. Pero a esta cantidad se le descuentan impuestos, por lo que el sueldo neto es de 4.659.489 pesos, lo que representa 388.290 pesos mensuales. Le, Senado impugna suspensión de ley de remuneraciones por los conceptos de, salario neto mensual, 269.215 pesos. Prestaciones de ley anual, 444.380 pesos. Pago por riesgo o la cantidad que se les otorga por la naturaleza, complejidad y responsabilidad de sus funciones anual, 853.223 pesos. Fondos y seguros de ahorro anual, 528.782 pesos. Seguro a la persona anual, 81.646 pesos. Condiciones de trabajo anual, 49.254 pesos. No dejes de leer, juez impide que le bajen el salario al consejero Benito Nacif. Salario de magistrados del TEPAIF. De acuerdo con el mismo informe, la situación es similar. Sus ingresos anuales brutos son de 6.938.234 pesos, lo que equivale a 578.186 pesos al mes. En sueldo neto, descontando los impuestos, sus percepciones anuales ascienden a 4.681.831 pesos, lo que equivale a 390.152 pesos mensuales. Ahora lee, no vivimos del erario público y no ganamos 600.000 pesos, jueces y magistrados por los conceptos de salario neto mensual, 264.030 pesos. Prestaciones de ley anual, 693.075 pesos. Pago por riesgo anual, 853.223 pesos. Fondos y seguros de ahorro anual, 528.782 pesos. Seguro a la persona anual, 73.058 pesos. Sobre la protesta que hicieron magistrados en varios estados del país, López Obrador expuso que se va a respetar los derechos de quienes piensen diferente, pero se permitirá que la gente opine, ya que la política no es solo asunto de los políticos. Es extraordinario que haya un diferendo con el poder judicial. Cuando ha habido un diferendo con el poder judicial, nunca. Porque el poder ejecutivo era el poder de los poderes. Estamos ante algo inédito. Ese es el cambio.